Martínez para Francia, Francia, va a ser atrás para Débile, Débile para Aguirre, Aguirre, un pelotazo largo, buscándolo, alegro Martínez, rechaza, Sanché va Garay, la pelota le va a quedar a Macaraguía, Sanché va Garay, la tiró para Mancilla, Mancilla que va a cambiar de frente para la subida de Gairo, se viene Gairo, escaleras arriba va Gairo, va a meter en centro al borde del área Macaraguía, le pegó como venía la pelota, se va por arriba del travesaño, casi sorprendió a todos, pasó muy cerca. Martínez, acomoda la barrera, allí el árbitro de los hombres, dio la orden, va a Francia, cabezazo, y la pelota se va desviada, casi llega Portivo de nuevo, lo buscó y lo probó por arriba Ricardo. No, pelota y se queda con ella, ya salió con pierna izquierda buscando la posición del negro Martínez, le da gana, sin embargo, el jugador Gairo, le mete el taco, Faría deja la pelota para que la tenga, ahora Débile, Débile es que abre la cancha, buscando la luna, se viene Gabriel, el ángel quiere volar, lo busca ahora para que vaya a luna, va a luna. Ay, Chepelut, aparece Orlando, le pegó directo al arco, ahí se viene Portivo, le pegó al arco, rebotó, no, la tiene Faría de media vuelta, la pega, te rebotó, GOOOOOOOL! 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 Deportivo, sí, Barbe, que te quiero, Barbe, apareció el hijo del viento, el arquero Chepelut no la pudo tener, apareció Luna, para marcar a los 11 minutos de esta segunda parte, Gana la verde 1-0 Es un error increíble el arquero Porque primero lo tiene Faria Para ejecutarlo solito Le regaló la plata prácticamente en una masita El arquero acostado no pudo retener Dios rebote y luna Que estaba merodeando la zona como un lobo feroz Se comió la caperucita Lo metieron por arriba Para que domine Francia Lo puede liquidar Va Faria Lo metieron en el área Y el arquero Risco tiene Salazar Domina el varón Tiene que retroceder La toca más intensa ahora para Warner Warner con el efecto La tiró para Ceruti Ceruti de primera buscándolo A Sánchez Varela Buscándolo a la vida Y lo mete en centro al área Va Le queda ahí GOOOOOOL GOOOOOOL El 9 de julio de morteros Le dejó solito Y solo Rebote a Macanaki Díaz La masita en el cuello Por eso hay tiro libre Que sigue favoreciendo al equipo local Acomoda para pegarle Sánchez Varela Tocó para Warner Rómez Con el valor La devuelve para Sánchez Varela Abrió la cancha Con Macanaki Díaz Recibe otra vez Varela Y pegó el arco GOOOOOOL 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 LASO De Sánchez Varela Tuvo campo y estancia La puso contra el ángulo No pudo hacer nada bailo Y a los 27 minutos El 9 de julio gana 2 a 1 Bueno había habido un quedo impresionante Desportivo del grano Que se tiene que tomar del gol Desportivo Desperdició luego dos oportunidades Que le podría haber dado la chance De ganar cómodo este partido Si quedó Estos últimos 15 minutos Clavado En el campo de juego Y está pagando Carísimo tributo A la resurrección de Un equipo que de la mano Del ingreso de Sánchez Varela Parece que le hubiera cambiado la cara Racky se la toco Para que vaya Díaz Va a llegar Díaz Se va a frenar Díaz Lo jugó para Gones Habilitado Gones va a meter el centro Atrapa Sotro a pie No hay lo que se queda Tiene Sánchez Varela Tiróse al medio Se salva Sportivo La sacaron en la línea esta Se salvó La Verda Y la sacaron en la línea De contra Puede ser Lo metió Francia Para que vaya Faría Se viene Faría Les tiene el Tecla Que no ha pisado poco En el partido Viene el centro A las manos del arquero Les tiene ese pelu De Orlando Hace jueguito Sale jugando el bebé De la segunda Ya lo buscó Ahumada Ahumada Que toca para Biltotea Biltotea Con el balón La va a tirar Hacia el medio A la posición de Francia Va a Francia Le quiere pegar Al arco El rebotea ¡Gol! ¡Desportivo sí, verde! ¡Que te quiero, verde! Después de los rebotes Apareció el negro Martínez Para marcar el empate En el partido a los 39 La segunda parte Bueno, yo creo que el arquero del 9 no duerme Si bien es cierto que es violento el remate de Francia Y el arquero que la quiere embolsar, da rebote Lo desfaría increíble con el arquero tirado en el suelo Le pega al arquero Y bueno, suerte que estaba Martínez allí Y con el arquero totalmente vencido Ahora sí, infló la red para lo que es Este milagro en el minuto 40 Bien, Adorla Jey de Pergamino Empate en el clásico De aquí, de la zona En el conjunto Entre el conjunto del 9 de Julio de Morteros Y Esportivo de Grano Hay tiro de esquina Aurecia, el equipo local 45 minutos clavaditos ya De esta segunda parte Está adicionando 3 minutos más El árbitro Tiene un centro, un tiro de esquina El conjunto local Vienen a buscar de cabeza Y en el centro, al borde del área El rechazo es de Faria La pelota le va a quedar ahumada Que la toca con Goicochea Y se viene a contra Y lo puede liquidar Esportivo Se viene Goicochea La tiró para Ahumada Muy detrás La pelota le queda ahumada La juega de primera Más atrás para González Se viene González La tiene Esportivo en ataque La tiene González Le metió el cambio de frente Para que vaya a buscar la frente Le agarró de bolera Como venía el Juampi Si era gol Era un golazo Como venía Se pierde Se va muy cerca Ahí saque de meta Favorece el local Impresionante el sablazo que sacó Solo que Estaba muy cerrado prácticamente No tenía ángulo Pero la pelota Fue un re fusilo Aquí el balón La recupera Macanaki Y aquí quiere meter un cambio de frente A jugar para Sánchez Varela Entre los dos le gana La pelota entre Goete Y la toca más atrás Para que la domine Aguirre Hay 46 minutos ya Aguirre que mete pelotazo largo Para que pique Faria No puede Ahí ahumada Va a llegar No mira Pelota ahumada Y el balón Que le rebote Le queda en el camino Para que vaya a buscar la Macanaki Hay falta de goete Contra él Hay tiro libre Que favorece al equipo local Que se desespera Buscando ahora el triunfo Están empatando Dos a dos acá En la Villa de los Deportes Ya lo hicieron rápido Para que se venga Para que se desprende A Cambursana con el balón La va a jugar para Mancilla Mancilla con el esfer Que se adelantó Todo el 9 de julio La metieron para Sánchez Varela Se equivoca y la saca Ahora la contra La tiene en Juampi Pero se le va larga La recupera el 9 de julio La tocó Sánchez Varela Más atrás para Gaido Gaido que lo busca La Macanaki La metió para que vaya a hacer un enganche La metió para que vaya a estabilitar ¡Gol! 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 El 9 de julio de porteros La recibió Bonner Al borde del área grande La media luna La jugó por un costado Nada que hacer Para Gaido Y a los 47 minutos El 9 lo gana por 3 a 2 Increíble como lo liberaron a Sánchez Varela Que fue el conductor en los segundos 45 minutos Increíble como quedó desprotegido por el corazón del área Esportivo Belgrano Ante la chica de bailo en la pelota contra el palo Cuando faltaba un minuto para terminar este partido Realmente una lástima en los errores Defensivo deportivo Que le dieron la oportunidad Al 9 de ganarlo Viene por más el 9 Lo buscaron a Sánchez Varela Se tira por un costado Entretener el balón La juega con Camborzano Camborzano hacia el medio Para Ceruti Ceruti más atrás Para Varela La pelota más atrás todavía Para que domine Mancilla Mancilla para Gaido Gaido con el balón Final 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 El partido Ha ganado el 9 de julio De morteros Aquí en la villa De los deportes Con goles De Bonner De Darío Díaz En el conjunto De Carlos Estobia Y de Sánchez Varela Para los 3 Del conjunto Celeste Ha ganado Por 3 a 2 A Esportivo De Grano Y ustedes Lo ha vivido Junto a nosotros A través De la 103.1 La radio De todos De Canal 4 El canal De la ciudad Y todo Pero todo El equipo Es fútbol Y protagonista